¡Gracias! Y hay un piquete en la autopista, una esquema de gomas, y bueno, son la gente que... Y uno puteó por atrás. Es la moral y una costumbre. Muy bien, lo habíamos convidado que venga al programa y por demoros de tránsito no pudo llegar Javier. Javier, nos cuenta cómo está la situación al día de hoy con esta... Con el requerimiento, cómo inicia en realidad el requerimiento este de su defendida, de su representada, básicamente Paloma. Bueno, la misma solicita que efectuemos la denuncia con miras de investigar si realmente falleció a causa de una muerte natural o hubo algún inconveniente en el arte de curar, alguna impericia, alguna negligencia por parte de los profesionales que lo trataron. Por lo cual hicimos la denuncia, yo personalmente la ratifiqué ante su señoría, y evidentemente se hicieron eco de ellos, tanto el fiscal como el juez, secuestrando la historia clínica, y luego, en forma bastante prudente, luego del secuestro de la historia clínica, establecieron que era conveniente exhumar los restos para ver si había alguna cuestión de estas que yo les hablo, que están contempladas en el artículo 84 del Código Penal. Evidentemente, de la historia clínica surgió alguna cuestión que le dio lugar al juzgado a entender que había que exhumar el cadáver, que es una de las medidas extremas que puede tomar la justicia. Gracias. Gracias.